Valga la pena informarles que los 15 pacientes que hay en Colombia son hombres jóvenes menores de 40 años y recordarles a todos que el contacto estrecho es la causa de la transmisión de la enfermedad. Una enfermedad que empieza por fiebre, con adenopatías o ganglios en el cuello y la loca con malestar general, mucho malestar general y unas lesiones que se parecen a las de la varicera pero son más grandes, concentradas en cara, palmas de mano, plantas de pie y área genital. Tiene una forma de transmisión de contacto estrecho sexual.